Recientemente se acaba de confirmar una noticia que ha impactado a muchísimas personas en las redes sociales y es que se ha reportado el lamentable fallecimiento de la famosa DJ Valentina Tres Palacios el día domingo 22 de enero del año 2023 en curso. Es de mencionar que esta personalidad pereció a sus 23 años en Bogotá, Colombia y esta ha sido una de las noticias que ha dado la vuelta por todas las redes sociales, particularmente Twitter y Facebook, ya que incluso varios medios mencionan que la joven fue hallada dentro de una maleta en el interior de un contenedor de basuras. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Y es que para los que no lo sepan, Valentina Tres Palacios fue una joven DJ reconocida en Colombia a la cual le fascinaba mezclar música electrónica y también era estudiante de tecnología en comercio y negocios internacionales. A través de sus redes sociales solía compartir contenido en el cual exhibía las presentaciones que tuvo en diversas discotecas de Colombia pero también compartía distintos proyectos musicales que subía a través de las distintas plataformas. Estamos hablando de una DJ a la cual muchísimas personas seguían, particularmente por la forma también de vestir en alguna de sus presentaciones. Es mencionar que la DJ Valentina llevaba aproximadamente 4 años de carrera. Lamentablemente fue el día domingo 22 de enero, cuando se confirmó que Valentina Tres Palacios fue hallada sin vida a sus 23 años de edad. Según distintos medios de comunicación, el cuerpo de Valentina fue encontrado en la localidad de Fontibón por un reciclador, el cual se encontraba chequeando un contenedor de basura. Básicamente fue una persona que se destinaba a reciclar y mientras estaba chequeando un contenedor se encontró con una joven en una maleta. Y al ver esto de inmediato el hombre avisó a las autoridades, los cuales llegaron al lugar a comenzar a investigar este caso. Ya hay un expediente abierto y el primer reporte oficial de las autoridades mencionan que el cuerpo de la joven presenta surcos de presión en región y oídia, lo cual es una lesión que se produce en los casos de asfixia. Por otro lado, los familiares de la joven relataron que Valentina había salido de fiesta el pasado 20 de enero acompañada de su pareja sentimental y estuvo con él hasta la noche del sábado 21 de enero, por lo que las autoridades están en búsqueda del hombre ya que aparentemente es el principal sospechoso. Incluso menciona Carlos Tres Palacios, tío de Valentina según los medios de comunicación, que ella había salido a rumbear con su prometido norteamericano el viernes y sábado. Ella compartió mensajes de whatsapp estando en la discoteca, por lo que no hay dudas de que ellos estaban compartiendo. Entonces queremos que él aparezca, que dé la cara, que nos dé su versión, que nos diga dónde la dejó y qué pasó con ella. Por otro lado, también se investiga si su prometido habría salido o no del país. Igualmente estamos hablando de una noticia lamentable que está conmocionando y entristeciendo muchos corazones latinoamericanos que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal.